Música Y la Unión Eléctrica prevé para el horario pico nocturno de este lunes 26 de febrero un déficit que supera los 900 megawatts, mientras que para el día también se pronostican afectaciones. Más detalles en el siguiente reporte. Miren, el lunes de hoy se nos incorporó que ayer estaba fuera de servicio la unidad número 6 de Mariel y la unidad número 1 de Santa Cruz. Hoy tenemos fuera de servicio dos unidades de Santa Cruz, la 2 y la 3, que están por avería, se trabajan en esas unidades. La unidad número 2 debe estar incorporada en el sistema al horario pico de hoy y además de eso la 3 se está trabajando para incorporarla en el día de mañana. En el día de hoy la disponibilidad del pico debe ser 1.952, estamos planificando alrededor de 28.20 de demanda y tenemos un déficit de 938 megawatts para el pico. En el horario del día, cumpliendo con la estrategia que le había planteado de guardar un poco de potencia para el pico, debe afectarse alrededor de 600 megawatts. Ya se comenzó a afectar el servicio, alrededor de las 6 y 46 minutos de la mañana se comenzó a afectar el servicio, ahora mismo tenemos afectación al servicio y debe estar durante todo el día esta afectación. Esto es lo que tenemos planificado para el día de hoy. Félix, en otras ocasiones hemos explicado, el compañero Lázaro Guerra también lo ha señalado, el modo en que cada madrugada se realiza este pronóstico, este cálculo sobre las disponibilidades y incapacidades de generación que existen en el país y el estimado de la demanda que va a ocurrir en el día. Pero ocurre, y es lo que puede ocurrir en estos días con valores elevados de déficit, en que salga una unidad imprevista del sistema. En ese caso, aumenta el déficit. Sí, este déficit está planificado, como usted dice, desde el horario de la mañana. Se tiene en cuenta las unidades que están operando en estos momentos. O sea, cualquier incidencia en salidas de unidades o desabastecimiento de combustible de alguna otra central, esto influye en el déficit. Por eso lo que estamos siempre abogando es que las personas estén comunicadas con los canales de cada provincia, porque ahí está la planificación de la PAU. A veces se planifican cuatro de afectación al servicio y es posible que sea un poco más por una disponibilidad de una unidad térmica, una unidad de generación distribuida, o que la demanda vaya superior a lo que se planificó. Eso puede variar el tiempo de afectación a los usuarios.